Nos vamos, nos vamos al móvil. Andy, te vemos, te escuchamos. Adelante, por favor. Bien, Lagarto, llegamos hasta la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la provincia para hablar con el secretario, precisamente. Queremos saber cuáles son las condiciones para que se pueda resolver este conflicto de partes, lo decíamos, Rodríguez, entre choferes, empresarios, la municipalidad y también, por supuesto, los usuarios. Bueno, a estas alturas es difícil saber cuáles son las condiciones desde que han ido variando permanentemente las causas de conflicto. Empezamos con un reclamo de retraso salarial y hoy por hoy, más bien parecería que estamos discutiendo cuestiones atinentes al poder concedente. Esto es a la municipalidad de la ciudad de Córdoba y no al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, frecuencia, cantidad de unidades y demás. De tal suerte que es muy difícil hoy, a esta hora, precisar cuáles son esas condiciones. Porque incluso los choferes plantean insumos que faltan, materiales a la hora del trabajo, disposición, las condiciones de trabajo de las unidades. Correcto. A medida que transcurre el tiempo, se agregan problemas y se restan soluciones. Y cada vez más se alejan de la órbita de competencia de este ministerio y se acercan más estas dificultades o problemas, o como querramos llamarle, al ámbito del poder concedente, insisto, el municipio de la ciudad de Córdoba, quien es la autoridad que debe garantizar la prestación del servicio. ¿Y cómo puede, de alguna manera, gestionar el gobierno de la provincia mirando este conflicto desde afuera? Mire, todo cuanto podemos hacer, lo hemos hecho. Fundamentalmente porque no se nos escapa que tenemos en el orden del 25% de los usuarios sin un servicio básico. Preguntar a usted qué hemos hecho. Pues bien, anoche hemos dictado la conciliación obligatoria. Una vez que vimos que el diálogo entre las partes era absolutamente infructuoso, que era imperativo el restablecimiento del servicio, esto fue ayer a últimas horas, como digo, lamentablemente, según constataciones que hicimos durante toda la noche y la madrugada de hoy, no se ha cumplido con la conciliación obligatoria. A resulta de ello, nos vimos forzados a poner en conocimiento del agente fiscal en turno este incumplimiento, esta desobediencia, como se llama técnicamente, que es un delito penal. O sea, ya es ilegal. Ilegal, desde el punto de vista administrativo, si usted quiere. Eso lo declaramos nosotros. Y además de eso, constituye o puede constituir un delito penal. Eso deberá calificarlo el fiscal. ¿Y en las próximas horas cómo...? Bueno, en estos mismos momentos se está desarrollando una audiencia. En el ámbito de esta secretaria, veremos cuáles son los planteos y en qué podemos ayudar. Pero lo que debe quedar absolutamente claro, que la preocupación fundamental del gobierno de Córdoba, primero pasa por los usuarios. Y en segundo término, pero no por eso menos importante, en que se cumpla la ley. Y, consecuentemente, y como entendemos que se ha violado hasta transponer los límites de la legalidad penal, hemos hecho partícipe a la justicia punitiva, como digo, de esta situación. Rodríguez, en otro orden, respecto al paro general planteado para este jueves, ¿considera que va a haber un alto acatamiento? ¿Sabemos que hay una adhesión dispar de diferentes gremios? Sí, es correcto. La experiencia indica que, habiéndose adherido el grueso de los gremios del transporte, por ejemplo, esto impacta directamente sobre las otras actividades y se presume que pueda haber un alto acatamiento, ¿no? Imagina usted, no vamos a tener transporte local, urbano, no vamos a tener transporte interurbano, no vamos a tener transporte de carga, o sea, no vamos a tener transporte de valores, por citar algunos, de tal modo que eso inevitablemente impacta, ¿no? Impacta sobre el resto de las actividades. La gente no se puede trasladar a su trabajo y demás. Presumo que puede haber un porcentaje importante de eso. Muchas gracias. A usted. Bien, Alberto, siguen ustedes en piso. Bueno, perfecto. Bueno, lo acaba de decir el secretario. El fiscal tiene en sus manos hacer cumplir la conciliación obligatoria. Es decir, no haberla acatado, está violando una disposición, según lo que dijo el secretario, puede constituir, de acuerdo a la evaluación que haga el fiscal, un delito penal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el fiscal está demorando tanto en hacer cumplir o ver por qué no la acatan? Porque llevamos desde anoche hasta esta hora una conciliación obligatoria incumplida y el fiscal no ha ido a ver, no sé por qué razón, a brindarle solución a la gente que necesita ser trasladada, transportada. Después el conflicto y la discusión, porque ¿qué es la conciliación obligatoria? La conciliación obligatoria es una ley, es un instituto que congela el reclamo. Es decir, le dice a los gremios, señores, paren con el reclamo, vuelvan a trabajar mientras por otro carril se discute el centro del problema, el centro de la disputa, pero se vuelve a trabajar y a brindar el servicio. Eso es lo que hace la conciliación obligatoria. Ahora, si uno no acata la conciliación obligatoria, que debe hacerlo por ley, porque un organismo del Estado la está dictando, debe actuar la justicia para penalizar a alguien que no cumple con la ley. Me da la sensación de que hay un poco de lentitud, es la sensación que me da. Sobre todo cuando hablamos de un servicio básico, para uno es un servicio esencial, para otros no lo es, pero para la gente es vital, porque es con la forma que va a trabajar, va al médico, va a hacer las compras, se traslada, etcétera, etcétera. Así que, no sé por qué, no hay una aplicación un poco más firme de las normas. Así es. No se resuelve de forma más ejecutiva. Es lo que planteamos esta mañana a las 9 de la mañana, porque ha pasado ya casi 3 horas y utilizamos esta palabra, la laxitud para funcionar, para hacer cumplir las normas es muy peligrosa en la Argentina. Si vos estás violando una norma y no hay nadie que te diga y que te sancione por eso, es muy peligroso, es realmente muy peligroso. Está en el límite con la anarquía. Exactamente. Pero está ahora en manos, lo acaba de decir el secretario, no lo digo yo, el secretario de Trabajo está en manos del fiscal. El fiscal ya lleva más de 12 horas de incumplimiento de la conciliación obligatoria. Y no ha actuado, tendría que haber ido a decirle, muchachos, miren, yo tengo la obligación de sancionarlos penalmente, pero vuelvan a trabajar, a lo mejor los muchachos agarran viaje y les garantizan, qué sé yo, bueno, sigamos discutiendo el reclamo que es justo. Es cierto que las unidades no andan, que tienen incomodidad, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, y mucho más importante, que la gente ande a la deriva. Hay 300.000 cordobeses que andan a la deriva. Eso es mucho más importante que si salimos a trabajar con 10 unidades menos. Bueno, salgan, aunque sea con 10 menos, 20 menos, pero por lo menos algo hagan para que la gente pueda mínimamente movilizar.